Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FMNX y lo que estamos escuchando de fondo, antes te lo habíamos anunciado también lo anunciamos a través de nuestro Facebook y en las redes sociales nuestro invitado del día, Gustavo Romero Bienvenido al programa Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación No, por favor, recién llegadito de Córdoba capital Cuéntanos un poco tu historia porque mañana vas a estar aquí en Carlos Paz en la librería, en Había Una Vez, de nuestros amigos presentando por un lado tu CD que resume 10 años de música y también un libro, pero contanos un poquito ¿cómo arrancaste en todo esto? Y bueno, en el 2003 van ya prácticamente 11 años con la historia bueno, trabajando, porque yo soy maestro de escuela maestro especializado en educación primaria y hacía música tenía una banda de rock que se llamaba Runa y bueno, cuando el país se caía 2001, 2002 una de las tantas veces que el país se caía claro, esa es la que bueno la más reciente el por qué surgió el proyecto y se había perdido como es el placer de los actos escolares de pertenencia y demás o sea que había un acto en la escuela y todos hablaban prácticamente a nadie le interesaba en sí lo que pasaba ese día con esa fecha en general uno no escucha a las docentes que hablan ni nada no, en general no pero viste ya no ni las propias docentes le daban importancia al acto claro, seguro estaba hablando otra compañera y seguían todos hablando y eso pasaba en escuelas muy llegadas muy cercanas a donde yo trabajaba y bueno se charlaba entre los docentes en la jornada de perfeccionamiento y bueno en esa jornada surgió la idea de decir bueno por qué ya que haces música y demás no te haces una canción para el día de la bandera para motivar a los chicos a los papás a ver si se transformó un poco la historia y bueno así hice la primera canción que se llama Lo que llevan mis manos para mi escuela para mis alumnos ¿Cuál era esa primera escuela? Casa del Sol que está en San Martín en San Martín en provincia de Buenos Aires ahí trabajé 10 años doble turno tenía un taller extraescolar de música y bueno la compuse la cantamos con los nenes y bueno causó qué sé yo un interés así como una sensación escolar adentro de la escuela nada más y bueno y ahí quedó estuvimos trabajando durante 6 meses al director de la escuela le gustó hizo copias de las letras para todos los chicos de jardines de secundaria bueno las posibles las ponían a cada rato la entrada la salida en el acto y ahí salió a escribir algunas canciones más porque esa canción bueno en sí potenció a las canciones tradicionales de las escuelas entonces sirvió para armar un cancionero nuevo con las canciones tradicionales y las que yo compuse y bueno y empezó a cambiar un poco la historia de los actos y así después empezó a ver la vida me llegó en sí porque lo hice para mi escuela después mi viejo se enfermó viste tuvo un ACV y me encontré que tuve que renunciar a la escuela con algo de plata y digo ¿qué hago? ¿qué puedo editar para seguir la vida? el disco de rock con las canciones que tenía de escuela y me decidí por esa no sé por qué a armar un disco de canciones de escuela que se llamó Episodios Celestes y Blancos de ocho canciones y bueno y después lo empecé a presentar me empezaron a dar premios por ejemplo el premio Faro de Oro de Mar del Plata Nacional bueno fui allá me han invitado a tocar y bueno y después declaraciones pero en sí no son lo presento por mesa de entrada por ejemplo el de interés cultural a nivel nacional lo evalúan y bueno y lo declaran ven los videos que me mandan las escuelas viste de casi de todo el país que trabajan mis canciones y bueno hice una síntesis lo voy presentando y tuve la suerte de que lo empezaron a darle distinciones al trabajo o sea que empezó medio de casualidad y se transformó casi en una forma de vida digamos podemos decirlo así sí sin querer sí la verdad que empezó en mi escuela nada más para trabajar ahí yo estaba muy abocado a mis canciones de rock con mi banda hacíamos todo el circuito capital grabamos en estudios panda y bueno después con la enfermedad de mi viejo estuvo así siete años no es que estuvo un año entonces bueno eso me posibilitaba ayudarnos en la rehabilitación y demás entonces bueno empecé a vender la edición me la empezaron a comprar no que me llené de plata pero bueno me servía como para para vivir para vivir sí sí iba a tocar a las escuelas y terminé a comienzos de este año con con un libro al que le fui sumando todas las experiencias de visitar escuelas porque cuando visitas escuelas los docentes te dicen y no tenés una canción para tal fecha que no hay pues la escuela mayormente toma canciones de artistas conocidos no es que haya alguien que compone para escuelas están los que hacen música infantil o las canciones latinas y demás claro en realidad encontraste un nicho que nadie ocupaba ¿no? digo nadie hacía eso claro es como qué sé yo o si no están las canciones didácticas para escuelas claro que a veces quizás no te llaman mucho la atención o es muy simple para disparar de un tema pero bueno empecé a darle forma de componer canciones para por ejemplo para el maestro rural para el día del estudiante solidario para fechas más contundentes más específicas que a mí también me interesa así que se difundan en las escuelas también ¿viste? claro ahora también hiciste compilaciones que tienen que ver por ejemplo con la dictadura ¿no? sí me llamaron en una editorial y por mis canciones y bueno al charlar como estoy charlando como vos el director de la editorial me dijo bueno pero si tenés tanta experiencia y tocarte en tantos lados y demás bueno me haces un compilado dice pero no con tus canciones sino sobre canciones que se utilizaron en en la dictadura ¿no? y bueno entonces empecé a escuchar buscar canciones que a mí me interesaron ¿no? entonces busqué esas canciones en un girán de pie o y leerme el compilado y bueno quedó ahí en la editorial en la aula taller la editorial sí sí me viene a la mente para el pueblo lo que es del pueblo para el pueblo lo que es del pueblo sí seleccioné 20 canciones pero pero bueno no me acuerdo bien había había demás artistas eh folclore también estuve creo que bueno no me acuerdo porque no quiero decir algo que no algún título pero había también unas canciones folclóricas muy interesantes en la época de dictadura claro sí yo recuerdo bueno estaba obviamente eran canciones que estaban prohibidas pero cuando fue la guerra de Malvinas de repente los militares dicen ay que podemos pasar ahora por la radio que no podemos pasar por el inglés y ahí descubrieron entre comillas el rojo nacional descubrieron el rojo nacional yo toda esa historia la viví bueno en una de mis canciones es loquito que es para el día del veterano que es la que en sí mayormente siempre hago y bueno y que me ha dado también muchas satisfacciones porque los veteranos de Malvinas cuando la escribí hace siete años atrás más o menos que la empecé y que la grabé la habían subido a las páginas de ellos he recibido muy buenos comentarios 10 años que es y un compilado de 20 canciones donde hay canciones para efemérides la idea era hacer canciones cortitas que no sean muy largas en tiempo para que los chicos las puedan asimilar bien con una poesía sencilla pero sin descuidar tampoco el hilo poético también porque la escuela toma canciones y las hace propias pero no se escribe para escuelas por ejemplo Aurora y demás claro y bueno mi idea era que los chicos con nuevos arreglos con canciones más cortas con una poesía más más sencilla estuviesen más cerca de la escuela y que la pasen mejor las cuatro horas que están en un establecimiento educativo esa era mi idea que no sea un embole digamos claro en simple palabras es acartonar un poco toda la historia que hay en la escuela y que la vivo o que la viví y que a mí como maestro también yo como alumno y como docente también claro ¿seguís siendo docente en escuelas? y hago hago suplencias como para no descuidar un poco pero ahora estoy más abocado a recorrer ferias de libro estuve en la última en San Nicolás en octubre doy charlas abiertas sobre el proyecto paso las canciones entregarla con con lo que voy charlando el proyecto y un video que se llama Atisa Lunar una de las nuevas canciones con dibujitos animados y bueno explico el porqué del proyecto para qué lo escribí y bueno y también doy recursos para utilizar a los docentes con las canciones dentro del aula por ejemplo hay una canción que se llama Brazo Argentino que es para armar un taller literario con los chicos que a mí creo que es necesario un poco escolar también es como que se lee muy poco hoy los chicos no tienen esa disciplina que teníamos nosotros cuando éramos chicos yo recuerdo cuando tenía 12 años me leía 3 o 4 libros por semana me devoraba me encantaba digo hoy hay tanto empuje de lo audiovisual que es un poco complicado que el chico quiera leer es como que se acostumbró a ver todo en una pantalla claro y también a ser creativo pero creo que va siempre desde arriba si tenés un docente que te lleva eso los chicos creo que van capaz que no la primera semana pero si los tenés durante un año y empezás desde marzo a proponer cosas como el simple hecho de escribir 10 renglones con un título creativo no ponerlo primero que se te pasa por la cabeza pensar un poco vos que tenés experiencia docente no crees que el mundo cambió claramente la escuela no parece haber seguido ese cambio del mundo claro la escuela tenía que cambiar se ve un gran debate nacional muy profundo y ver para qué está la escuela unificar criterio entre los docentes para qué enseñan para dónde apuntan o qué es lo que quieren en sí con los chicos yo siempre lo que propongo cuando los tengo de alumno es escucharlos y bueno a partir de ahí llevarlos para el lado que les puedo llevar yo a ofrecer como maestro pero también para lo que quieren ellos potenciar los proyectos que tienen ellos esto de escuchar lo que es de sentido común es revolucionario escuchar a los chicos escuchar qué es lo que quieren ellos también por qué no se interesan por las cosas y sí lo que pasa es que bueno el docente tiene un lugar muy especial también de mucho poder y bueno y los chicos están sumisos a eso el docente amplio y democrático también escucha y después también incorpora lo que escucha y arma todo una propuesta para hacer eso sí todo un tema por eso yo a veces viste está la ley federal que se hizo con este gobierno pero no creo que se haya debatido lo que se tiene que debatir realmente porque a veces la escuela está como desfasada sí también habrá que discutir si es lo mismo ser un alumno en Capital Federal que en Salta que en Neuquén que en Chaco cada realidad cada lugar tiene sus realidades empezar a discutir también estas cosas por ahí unificar todo a nivel nacional es un poco complicado y es unificar pero a veces el criterio del docente de cómo se planta con los chicos qué acto fallido dijiste contra bueno sí acto fallido sí porque yo lo veo eso con los chicos sí 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 totalmente esta cuestión de no es que todos no pero no más vale seguramente hay de todo hay docentes maravillosos pero uno también se ha encontrado aún como alumno también con docentes que prácticamente imponían una dictadura en el aula esto de que yo mando ustedes escuchan yo digo ustedes repiten y se acabó la historia y es más o menos así en muchos casos y no es aprender eso yo digo que el año pasado estuve haciendo bastantes varias suplencias y he notado eso sí y que los etiquetan este es esto es aquello el otro no puede aprender y a fin de año bueno escuelas privadas también hablamos separando a fin de año tiene que dejar la escuela porque no puede avanzar más sí es muy complejo el tema de la educación y estas canciones que hago es para tratar de colaborar también como un servicio desde la experiencia que tengo para que le sirva a los propios docentes porque a veces los docentes desconocen cuando uno se los plantea es como que se abre la cabeza porque a veces los chicos no leen pero porque tampoco los papás no leen los docentes no leen y bueno los docentes capaz que ven más tele también y determinados programas si está claro que en el hogar es más fácil decirle al nene anda a ver televisión que sentarse a leer un libro junto leerle un cuento o tener una actividad lúdica si por eso es todo un tema que a veces también excede a la educación porque primero se empieza por la casa pero también los docentes también podrían colaborar también en tratar de ser más creativos a veces se baja mucho de los libros que te manda la editorial y de ahí se trabaja y bueno estas mismas canciones yo siempre lo que propongo que también que se pueden crear nuevas canciones a partir de de una canción nuevas propuestas entonces bueno por suerte creo a lo largo de estos 10 años hay muchos docentes que a veces vos entras a YouTube ponés canciones y hay más canciones que se han escrito no sé si por mi trabajo pero bueno al menos tu idea es decir bueno imítenme un poquito también usemos la imaginación con los chicos y que los chicos están pidiendo eso si, si, si totalmente y se te cambia todo el tema de disciplina yo te digo llevo la guitarra a la escuela y el tema de disciplina lo manejo nada más con la guitarra no hace falta ni levantar la voz ni nada entonces bueno si yo lo hago es bueno la utilización de un instrumento no para los profesores de música sino para los maestros de un recurso importante didáctico para potenciar las clases la utilización la ejecución de un instrumento ahora vos obviamente vos tenías tuviste una gran experiencia y seguís teniéndola como docente hay cierto desánimo del docente de decir bueno ya está o sea que alguno obviamente no lo sentirá esto de intentar enseñarle al alumno cambiar las cosas y demás otros capaz que ya se rindieron ante el sistema lo que pasa es que los años te van llevando capaz la vida te va llevando a un desánimo y eso se nota después porque cumplís las horas y te vas se pierde el entusiasmo bueno pero claro sumado a todas las cosas que vive el docente porque también es un tema pero claro yo no quiero cargar las tintas sobre los docentes porque también hay situaciones y situaciones muchas veces vive una carga terrible con 40 o 50 alumnos ahí adelante una situación social que es ineludible inevitable que está ahí que no se puede disimular si si es muy difícil es muy difícil porque tenés que arrancar el día viste y bueno tenés entrevista con los papás solucionar problemas preparar actos es muy muy complejo y aparte todo el trabajo que tenés que hacer después que llegas a tu casa porque las 4 horas vos tenés que trabajar después 4 horas más en tu casa planificando corrigiendo terminando de corregir durante el día es muy desgastante viste el trabajo porque no se termina con 4 horas y bueno me voy es continuamente y al otro día tenés una entrevista con un papá y tenés que preparar la entrevista y nutrite también de lo que vas a hablar en la entrevista es muy muy complejo pero claro con el correo de los años se siente ese desánimo y como no se transforma no se cambia nada repercuten como se dan las clases también y en definitiva en nuestros hijos claro en definitiva si en los niños ahora es muy loco esto porque uno va yo siempre digo esto uno va al supermercado y elige no sé un aceite y lo probás y no te gusta y compras otro aceite o vas cambiando de lo que fuera ahora cuando vos llevás a un chico a una escuela no tenés esta posibilidad de prueba y error va a una escuela y en general lo dejás en esa escuela un año a veces toda una primaria o toda una secundaria no tenés posibilidad de decir bueno que mi hijo pruebe una semana aquí una semana allá dos o tres escuelas y después elija a ver elegimos no normalmente se quedan es así como que vas a una escuela y te quedás por lo menos seis años siete a cumplir algún ciclo te quedás y suele ser una lotería porque incluso a veces hay buenas escuelas pero por ahí un docente malo dentro de una buena escuela o al revés una mala escuela y dentro un docente que espiola y que le puede servir a tu hijo es complejo el tema de la educación y que lo que pase claro pero lo que pasa por eso te decía del debate que perfil querés del docente en la educación argentina que determinado perfil que querés el que escucha el que no escucha entonces si bajás línea que los docentes tienen que escuchar quizás pueden empezar a cambiar cosas y después tienen los directores también claro depende mucho de una escuela como funcione desde la dirección porque después si vos querés innovar o querés hacer determinado trabajo si no tenés el aval del director no lo podés hacer podés hacer una vez un trabajo y después ya no lo hacen más mayormente eso pasa en las escuelas privadas claro es muy difícil las escuelas privadas vos sabés que junto ayer hablábamos con gente invitada que en Carlos Paz hay como una apertura muy importante en las escuelas públicas de esto de que los docentes quieren de repente los otros días se cerraron la escuela Greenberg con los chicos pintando un mural actividades artísticas y plásticas que van por fuera de lo que es la escolaridad tradicional claro y se da mucho acá en Carlos Paz no sé si se da en todos lados y es difícil es difícil yo bueno el año pasado estuve en una escuela privada y se trata de hacer cosas pero a veces la escuela podría tener tantas posibilidades tan ricas para proponer cosas que sí que poquito ¿no? y quizás en las escuelas públicas bueno o en las regiones ¿no? con determinadas provincias que tienen más posibilidades de hacer más cosas o de acuerdo también el Ministerio de Educación de cada lugar ¿no? para donde lleva a donde llevan las canciones yo por suerte con las canciones bueno he tenido muchas satisfacciones porque noto también los trabajos porque por suerte recibo cartas de los chicos que trabajan las canciones y proponen ¿viste? y a veces me ha dado tan buenos resultados algunas cosas como el taller literario que sé que eso ayuda hasta cambiar el ánimo ¿viste? del aula a veces cuando está muy agobiante vos propones una actividad y ya te cambió el humor de la sala ¿viste? entonces esas cuestiones son interesantes y por eso es lo que Charly ¿viste? también cuando ve a la Feria Libre se arman lindos lindos debates con los docentes que van a escuchar entonces bueno surge en esta charla con vos ¿no? claro yo recuerdo el escándalo que se armó hablando de Canciones Patrias cuando Charly García hizo su versión del himno nacional claro en ese momento fue un escándalo y hoy hay muchos que lo utilizan ¿no? muchos que lo utilizan si, si, si si me acuerdo me acuerdo me acuerdo de la escuela donde trabajaba yo si, si, si bueno ese tipo de canción no se podía pasar obviamente hoy ya cambió un poquito de eso y en algunas escuelas depende depende de los directores también y de la propuesta de las escuelas pero es difícil pero aparte yo digo no entendía esto del debate en ese momento porque digo que maravilloso que un músico popular y talentoso como Charly García hiciera una versión del himno para que los chicos cantaran el himno digamos si, si era orgulloso cantando un himno si, si pero bueno es complejo cuando empecé a armar el cancionero tenía presente todas esas cosas también porque hice muchas ambas chamamé traté en las primeras en las primeras ocho canciones que esté más o menos un tema de cada región para que sirva de disparador si había que enseñar regiones geográficas por ejemplo en Puerto V y se podía disparar con una canción y también para lograr que acepten la propuesta que impulsaba porque a veces es muy rígido el cancionero no te creas que porque un maestro hizo una canción para la bandera va y la ponen no, no es difícil hay que abrir mentes seguís y tenés aurora y tenés la canción mi bandera y todas las canciones que hizo bueno, vitales también con los músicos de rock que habían versionado las canciones conocidas y bueno y esta también a veces mi manera de pensar viste una canción por ejemplo que no me gustaba mucho pasar en la escuela que a veces me tocaba el actor era la de Malvinas viste atrás un manto si, si a mi claro los que hemos vivido esa época se nos eriza la piel cuando escuchamos eso claro y yo le decía como podemos pasar esta canción porque no buscamos otra no y a que pasaba porque así lo dice viste se baja de educación porque el último uno la identifica con la canción de la dictadura no de Malvinas claro pero es que estaba muy ligado y entonces bueno hice un chamamé que le llama tierra enamorada y bueno empecé a poner esa viste y digo bueno acá está otra canción no digamos que sea una genialidad pero bueno una opción viste decir bueno acá hay otra propuesta y así con cada con cada fecha ¿no? el 25 de mayo 9 de julio tratar de transformar un poquito y llevar más que nada la idea de la escuela no a la lucha y demás sino más que nada viste a la paz y a estar más cerca uno del otro por eso hizo una canción que se llama abrazo argentino que es para el día internacional de la paz que era eso viste tratar de en la escuela estar que sea un lugar de encuentro más que nada y estar uno más cerca que otro pero no solamente digo de los nenes sino de los docentes con los nenes los docentes con los papás el director con los docentes no una cuestión así tensa ahora yo me acuerdo cuando era chico en la escuela había canciones que eran uno las interpretaba como aburridísimas yo vi otra vez el himno Sarmiento por ejemplo no era de mis favoritas ahora la marcha de San Lorenzo me encantaba la versión que hizo Lerner está muy linda también bueno Sarmiento también lo que pasa es que a veces uno lee algo sobre Sarmiento algunas cosas tampoco viste yo bueno esa opción hice una canción que se llama el maestro va o una canción para el maestro rural me parece que estoy más identificado con los maestros rurales que con Sarmiento que con varias cosas que promulgó Sarmiento y bueno y ahí está esa idea y desde la clase también charla sobre eso buscar otras otras alternativas a ver realmente en la actualidad quien hace patria y los maestros rurales tranquilamente los pueden usar seguro que sí bueno estás grabando un nuevo disco Tisa Lunar Tisa Lunar sí lo convencé este año presente el libro y el CD con varios docentes invitados que vinieron a leer mis cuentos que también tocan vinieron a versionar canciones de estos 20 y 10 años músicos también amigos de rock también vino a versionar bailarines lo presenté en la Biblioteca Nacional el libro y el CD y bueno estuvo muy lindo también y a partir de ahí después de la Biblioteca Nacional empecé a grabar Tisa Lunar con algunos invitados importantes sí estoy viendo Ignacio Copani gente del grupo Las Rositas Marcelo García baterista León Gieco entre otros el Chino Asensio ahora se va a sumar estoy grabando una canción para el día del estudiante solidario que es el 8 de octubre de Machi en bajo como es bueno está Charly Martínez también que tocó Fabio Zurita que es un músico de la Sinfónica de San Martín toca el piano y bueno y así se van sumando por suerte está Gustavo Boric que es el que hizo el recitado de la canción Loquito para Malvinas que es el titular del Instituto Nacional de Música era el presidente de la UMI de la Unión de Músicos Independientes así que bueno les comento van viendo lo del proyecto y por suerte se suman desinteresadamente y le dan un poco bueno de prestigio al trabajo que voy haciendo pero a veces uno como maestro lo presenta desde ese lugar y bueno al tener como Marcelo García el batero de León Gico que toquen varios temas decir bueno va bien orientado la idea del trabajo si que cosa esto porque pasa que me imagino que va a ser presentado un tema y dice este lo grabé con Copani ah Copani como si tu trabajo no fuera valioso de por si sin la necesidad que estuviera Copani ahí como padrino pero a veces certifican certifican hace dos años hice un trabajo para Editorial Santillana sobre las efemérides todo el año cada mes y bueno pero viste que hacerlo para Santillana es como que te dan certificado ahora parece que suenan mejor las canciones claro pero viste dentro de la propia comunidad docente te ves más alto más afinado es así si yo a veces me río porque publicamos mucho en las redes sociales los que nos ven visitando las fotos y demás y como los conocidos de los que nos visitan dicen ay que bueno que groso estás en la radio como si no fuera importante ya de por si el trabajo que hacen sin que vengan a la radio pero pasa esto de que los medios o la fama te da como un prestigio que no siempre es tal claro claro no viste lo bueno de estos músicos de marcelo garcía por ejemplo el batero de Leon Gecko es lo que pude ver charló así como estoy charlando con vos toda la información que me ha pasado y bueno todo el impulso que me dio este año porque lo conocí este año y bueno el apoyo que tengo de seguir haciendo porque dice que es muy interesante que él recorre bueno el país con Leon Gecko y dice que no conoce a nadie que esté haciendo estas cosas y bueno me impulsa a que siga a que siga grabando que él colabora entonces bueno que se yo es como que es un mismo y si esas cosas esas cosas si viste porque a veces bueno con con el apoyo de la comunidad educativa y demás a veces el trabajo de música no alcanza y te necesitas también decir bueno lo presento en la biblioteca nacional y tengo lugar tengo el sonido y salgo un poco de la escuela porque cuando vas a presentar a las escuelas mayormente no hay hay un sonido muy poco es muy complicado todo muy difícil entonces bueno le ponemos voluntad y lo armamos queda lindo pero uno a veces como músico dice pero podría estar mejor yo creo que esto se podría presentar de otra manera y bueno esas son las cosas que con estos músicos y grabando estas canciones este año en el estudio voy logrando voy escuchando al maestro rural y bueno va bien va bien muy bueno bueno mañana va a haber dos actividades ¿no? por un lado vas a estar aquí Carlos Paz ahora vamos vamos a hablar un poquito de eso y por el otro mañana te van a premiar si recibo el premio Arco de Córdoba a la noche en Córdoba capital un premio nacional así que también muy contento muy halagado también porque acá en Córdoba también hay muchos docentes que trabajan mis canciones bueno por YouTube se puede ver en Balnearia por ejemplo hay una cantante de Córdoba que canta muy bien llama Luciana Charetta no sé si la has escuchado cantar ganó el festival nacional de tango a la falda hace tres años creo cuatro ella trabaja mis canciones y bueno me ha mandado el video con sus alumnos y demás que ha trabajado para el diario para dar una miradita en todo si si por suerte y bueno y recién también siempre comentario de Córdoba muy lindo para que venga a tocar pero se me hace imposible porque es muy difícil está muy caro todo movilizarse y bueno sigo siendo un docente y como lo hago a pulmón cuesta pero me gustaría venir a presentar o recorrer la escuela de Córdoba con el proyecto que hago está muy bien bueno mañana vas a estar 10.30 de la mañana en el local la librería de nuestros amigos de hoy una vez ahí firmando libros y CDs aquellos que quieran comprarlo me quedaron 166 a una cuadrita de la terminal de ómnibus ¿cómo surgió la posibilidad de venir a Carlos Paz? porque me invitaron de la Feria Libro de Carlos Paz lo que pasa es que el premio Arco de Córdoba se va a entregar la semana que viene y vas a hacer las dos cosas claro entonces me coincidía digo aprovecho voy a hablar si quieren la gente de la Feria Libro presenté la propuesta les interesó y bueno lo adelantaron una semana y la gente de la Feria Libro me espera quiere que vaya el jueves pero bueno no puedo costearme tantos días en Córdoba y en Carlos Paz necesitamos un hotelero amigo de Carlos Paz si no con gusto claro no se hace difícil si no con gusto me quedaría no tengo problema pero me queda una semana y no es imposible económicamente porque tengo que seguir grabando y tengo que vivir también obviamente si porque los músicos los músicos y los docentes que comen también pagan impuestos y todas esas cosas que parece que no a veces pero si es así bueno un verdadero placer haberte tenido y charlado contigo aquellos que quieran seguirte a través de internet Facebook lo que fuera ¿cómo hacen? si bueno la página de YouTube es lo que quieran escuchar también hay mis viajes filmaciones a Bolívar o La Barría es www.youtube.com barra todo junto músico del aula ahí tienen 100 videos o más de diferentes presentaciones de temas y si no en Facebook estoy como Gustavo Romero músico del aula y tenés tres opciones músico del aula uno dos o tres y ahí tengo la comunidad docente de todo el país muchos muchos contactos muchos amigos que he hecho y bueno y esperamos seguir recorriendo el país con las canciones que bueno Gustavo un verdadero placer haberte tenido igualmente toda la suerte del mundo de aquí en adelante vamos a hacerte el contacto también para que nuestros amigos de allá de 168 horas en Symphony en San Isidro también te inviten podemos difundirlo allá en Buenos Aires también toda esta patria muchas gracias bueno cerramos con un tema tuyo ¿te parece? el paisaje del viento ¿si? ¿está bien? si el maestro rural ¿tiene historia esto? ¿querés contarla brevemente? no, no, no simplemente para contar un poco la historia del maestro rural y muchos maestros rural lo han escuchado se han emocionado y bueno ahí está grabada porque tenía una versión mayormente algo chiquito yo empecé el proyecto pero grabando en casa con un sonido chiquito hice mis primeros discos así y por eso estoy muy contento este año de estar en un estudio grabando esas temas son nuevas versiones bueno lo escuchamos dale